Por administración directa, el gobierno provincial de Chimborazo trabaja en el ensanchamiento y mejoramiento del tramo de vía desde Rodeo Baquería hasta la comunidad Buscud, pertenecientes al cantón Payatanga, en una extensión de 5 kilómetros. Dios de Pagui ha mandado las maquinarias más pronto, más posible, que ha hecho aquí en la comunidad de Rodeo Baquería, creo que ya comienza a trabajar como es el ofrecimiento de nuestro prefecto, que es nuevo. Entonces ese agradecimiento será para nosotros, mientras que Dios da salud y la vida, que sea este trabajo que ha mejorado para todas las comunidades, no solo para Rodeo, este es como de Cantón Huamote y Cantón Payatanga, son las comunidades que utilizamos este camino. Pobladores de las comunidades Galtes, Tipines, Tablapamba, Chacayo, Maguazo, Rodeo Baquería, Buscud, Las Rosas, Gawín y Jalubí, utilizan diariamente esta vía que une Huamote con Payatanga. Está buenísimo, estamos contentos. El señor prefecto que dijo que el primer inicio de la campaña dijo, al inicio que estoy aquí, le gano y le voy a mandar la maquinaria y ahora está confiando, con eso estamos contentos aquí nosotros. El presupuesto de 600 mil dólares está destinado para movimientos de tierra, ubicación de la estructura de denaje, que son las alcantarillas y material de mejoramiento. Bueno, estamos ejecutando por administración directa el ensanchamiento, el mejoramiento del tramo de vía desde aquí, desde Rodeo Baquería hasta el sector de Buscud. Son cinco kilómetros que se va a mejorar, ensanchar, dejándolo ya a nivel de material de mejoramiento para posteriormente hacer el contrato ya para lo que es la estructura de pavimento. Chimborazo está cambiando. ¡Gracias!